Muchas gracias, muy buenos días. Miquel y yo los dos vamos a participar pronto en una convención. Y es una convención donde queremos que se hable de perfiles y queremos que se hable de propuestas. Propuestas que le den horizonte al país y que le den horizonte a la ciudad. Y ninguna más importante en términos de ese horizonte y de esa visión que tenemos para la ciudad y para el país que el aeropuerto, que el nuevo aeropuerto que hoy aquí visitamos. Es un aeropuerto que tiene que ser entendido en dos dimensiones. En la dimensión física que hoy visitamos y ocupamos. En el plano en donde termina la operación ya propiamente del vuelo y del aterrizaje y el despegue. Pero una segunda dimensión que tiene que ver con la administración del espacio aéreo. Y es esa administración del espacio aéreo que condiciona y que implica que solamente en este predio pudiera haberse llevado la obra. El día de hoy incluso la operación del espacio aéreo implica incompatibilidad entre Santa Lucía y el aeropuerto que existe. Cuando hay operaciones en el aeropuerto de Santa Lucía, eso implica detener las operaciones del aeropuerto actual. Un aeropuerto que tenga la capacidad de manejar tres veces más operaciones que lo que hace el aeropuerto actual. Un aeropuerto que tenga la posibilidad de darle a la zona metropolitana el servicio y la competitividad que exigen. Es incompatible con cualquier otra alternativa dentro del mismo valle. Ningún otro predio habría tenido capacidad de operar tres pistas simultáneamente. Y esta ciudad exige un aeropuerto de esas dimensiones. En esa convención, en lo necesario de perfiles y propuestas, tendría que hablarse la importancia de que México siga adelante en innovación, en competitividad, en conectividad, para que se generen los empleos que de México se esperan. Para que se generen los espacios de desarrollo y de recuperación que México necesita. Es un aeropuerto que ya el día de hoy implica compromisos por más de 140 mil millones de pesos. Que el día de hoy está generando 40 mil empleos directos. Y que el día de hoy se está convirtiendo en un referente de lo que México puede hacer con su tecnología, con su mano de obra y con su capacidad ingenieril. Y permite además hablar en términos de propuestas de una gran oportunidad para la ciudad y para el país. Que es la reconversión de estas 750 hectáreas del aeropuerto actual. Lo que hemos platicado en términos de precompromiso es que el debate se dé buscando que esa reinvención, que ese rescate, que esa recuperación, para que el nuevo, para que el viejo aeropuerto le dé un nuevo espacio de vitalidad a la ciudad, se construya sobre la base de cinco premisas. En un debate amplio, en un debate donde participen las academias, en donde participa la ciudad, en donde participen los expertos. Pero un debate que nos lleve a que esa reinvención, a que ese aprovechamiento del viejo aeropuerto, cumpla con cinco condiciones fundamentales. El replantamiento tiene que implicar generación de empleos. Y los menos empleos que debería de implicar la reconversión del aeropuerto en conjunción con este, son 450 mil empleos para la zona oriente del Valle de México. Un segundo elemento central es que ese proceso de rescate tiene que mejorar la conectividad. No solamente entre la ciudad y el nuevo aeropuerto, sino la conectividad de la ciudad en su conjunto. Un tercer elemento, que de manera muy puntual también ya se comentó, es que esa reinvención, ese juego entre los dos aeropuertos, ese proceso de volver a darle a la ciudad vitalidad, tiene que ayudar a recuperar el patrimonio ambiental de la ciudad. Y tiene que ayudar a compensar el deterioro que hemos visto por mala planeación en muchas de las reservas ambientales que tenía ya de manera central la ciudad. El cuarto elemento es el de movilidad social. La solución del nuevo aeropuerto tiene que implicar para la comunidad nuevos espacios que le den aliento. Que le den aliento por la presencia de hospitales, de escuelas, de universidades, de guarderías, que permitan para el oriente una solución plena y una solución importante. Y el quinto elemento, tiene que darle a la ciudad y al valle mayores espacios de competitividad basados en el conocimiento. Esta es una ciudad que aporta soluciones para la ciudad, para el país y para el mundo. Y la reinvención, no solamente del viejo aeropuerto, sino el juego entre ambos, tiene que traducirse en que la competitividad del valle y del país se incremente. Y eso implica que el conocimiento y la forma de albergarlo, aprovechando conectividad e instalaciones, sea un elemento central de la reinvención. Con el nuevo aeropuerto y con un proceso de diálogo que nos lleve a que el anterior le dé al país y a la ciudad mejores elementos, México seguirá caminando y todos juntos haremos de él un mejor país. Muchas gracias y buenos días.